¿Qué es la biblioteca de la globalización? Hace un par de años nos dimos cuenta que teníamos que adaptarnos al cambio que la sociedad estaba teniendo y cómo las bibliotecas pueden responder a los retos de la globalización. Entonces ideamos una conversación global que ayuda a participar a todos los bibliotecarios del mundo en estos talleres para dar su opinión sobre cuáles son los grandes desafíos, cuáles son los retos que debemos soltar y qué oportunidades nos brinda esta nueva sociedad, la Sociedad de la Información y la Comunicación. Entonces organizamos una serie de talleres que hacemos en réplica para tener la contribución de todas las asociaciones del mundo, todos los representantes de todas las asociaciones del mundo. Entonces este es el taller de la región de América Latina y el Caribe. Entonces están aquí representadas todas las asociaciones de esta región. De hecho yo he llegado en un momento muy favorable en la IFLA porque hemos tenido esta visión, esta conversación global, además un legado, el legado de la Fundación Billy Melinda Gates de Global Libraries que nos ayuda a proponer este tipo de talleres porque podemos financiar estos talleres gracias a esta beca y además con mi experiencia durante tantos años trabajando en las bibliotecas, en el mundo asociativo y en la IFLA, que llevo ya 25 años trabajando en la IFLA, he podido de alguna manera observar que mi programa tenía que alinearse completamente a la propia objetivo, plan estratégico de la IFLA, incluyendo algunas temáticas que yo considero que son necesarias sobre el liderazgo de los bibliotecarios y para mejorar el posicionamiento que las bibliotecas se merecen en esta sociedad, que es de la información, que es nuestra sociedad. Muy positiva, de hecho estamos acá porque la Biblioteca del Congreso de la Nación Chilena es una biblioteca que representa a Chile en la IFLA, es un miembro y sabemos y conocemos muy bien el trabajo que están haciendo sobre de referencistas, de acercar la información a todo el mundo y entonces cómo se han constituido en centro de documentación de información parlamentaria que es esmodélica. ¿Qué le voy a decir? Encantados de estar aquí y observar año tras año cómo van renovándose en la innovación de la búsqueda de la información.